¿Qué es bueno verlos aquí hoy en esta conferencia? Estamos bien, bien ansiosos de escuchar a esta paisajista que hemos compartido en el día de hoy. La verdad es que es extraordinaria, es un personaje, así que les va a gustar. Pues, este es parte del ciclo, de nuestro ciclo de conferencia de En Tu Propio Patio, es el patio concebido por cada arquitecto, como lo entienden. En este caso, es muy relevante porque es posiblemente el gran patio, el ámbito territorial que nos ocupa en el paisaje no edificado. Así que, no voy a entrar en mucho más detalle, les voy a dar la bienvenida. A los que no me conocen, soy Carlos Rubén Pobianvía, el decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica. Y les dejo con la directora del programa de arquitectura paisajista, María Isabel Rodríguez, para que ella entre en un poco de detalle de quién es esta conferencia antes y nos estimule a conversar con ella. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es María Isabel Rodríguez, me toca el privilegio de presentarles esta noche a Marta Cecilia Pajardo, arquitecta paisajista colombiana. Doña Marta Cecilia Pajardo, como parte de su formación académica, tiene un título de arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, dio una maestría en arquitectura del paisaje o en diseño del paisaje de la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Y así como que, tan reciente como el año pasado, recibió el grado honoris causa, también en la Universidad de Sheffield. Así que, doña Marta está festejando ahora mismo. Un poco para explicarle, verdad, la trayectoria de Marta, y voy a ser bastante resumida, por supuesto. Entre los cargos gremiales y honoríficos, Marta es la pasada presidenta de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, conocida de Cariño como la IFLA, estuvo en ese cargo desde el 2004 hasta el 2008, y es también vicepresidenta o fue vicepresidenta del capítulo de la región oeste de la IFLA, de la misma manera. La IFLA es la organización global y el único organismo profesional en el campo de la arquitectura paisajista que representa a todos los arquitectos paisajistas a nivel global en más de 80 países. Doña Marta, además, es fundadora de la Sociedad Colombiana de Arquitectos del Paisaje, miembro fundador, la primera presidenta, y en la actualidad es miembro honorario de dicha asociación. Entre los logros de Marta se encuentra en el haber participado y seguir participando continuamente como conferencista internacional en el tema arquitectura y planificación del paisaje, urbanismo ambiental, diseño urbano y espacio público. Entre los premios que Marta ha obtenido, y de nuevo esto es una síntesis, ha ganado el premio de presidente de la AILA, la Asociación Australiana de Arquitectos Paisajistas, en el 2006, en el 2002, la ciudadana Quindio, siglo XXI, y en el 2010 el premio de la exposición de horticultura de China como premio sobresaliente. Durante la intendencia de Fajardo ante la IFLA ha logrado cimentar varias cosas, como por ejemplo, memorandos de entendimiento e iniciativas internacionales, la intensificación de los esfuerzos realizados para fortalecer la cooperación de la IFLA con otras organizaciones internacionales, especialmente con la UNESCO. Así que es por medio de estas gestiones que en este momento los lazos de la IFLA están muy estrechamente vinculados a las iniciativas de la UNESCO y de las Naciones Unidas. Y en la actualidad una de las iniciativas que persigue Marta ante la UNESCO precisamente es la participación en la Convención Internacional de Paisaje como miembro internacional. Esta noche les voy a estar hablando un poco más a fondo sobre la iniciativa que está fraguándose así mientras hablamos, que es la LAL, la Iniciativa Latinoamericana de Paisaje, que es hijo de Marta y de una asociación de los colegas. Antes de pasar la batuta a Marta, quiero reconocer la audiencia, la presencia de los estudiantes de arquitectura paisajista, de los profesores de arquitectura paisajista, de los profesores de arquitectura y los estudiantes de arquitectura, del decano, de la personalidad que también tenemos de visita este día, el señor Tim, y muchos de los colegas que nos visitan en la noche de hoy. La presencia de la Secretaria del Instituto de Arquitecto Paisajista de Puerto Rico también. Así que le agradezco la presencia a todos y sin más, le cedo el micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias María Isabel por esa presentación, que la verdad es muy exagerada. Estoy feliz de estar con ustedes y de compartir con ustedes sueños, realizaciones, y un discurso fresco sobre esta maravillosa oportunidad que nos depara la profesión de la arquitectura de paisaje como la profesión de vanguardia. Es la profesión con mayor potencial en el futuro. Somos pocos, sí, aquí somos pocos, pero hacemos mucho. Hace 15 o 18 años vine por primera vez a la isla y fue una visita muy corta con el Colegio de Arquitectos donde tuve esa posibilidad de empezar a soñar con los latinoamericanos que trabajáramos en sinergia. Ya han pasado 18 años y muchas cosas están sucediendo en nuestro propio territorio. El tema paisaje es mirado desde ese prisma de componente especial, es un componente de la expresión de nuestra diversidad, de nuestros recursos, que afecta totalmente nuestra calidad de vida. Y es básicamente, este es como el statement de esta presentación que quiero hacerles y cómo el concepto, el tema, el medio paisaje se está convirtiendo en una de las prioridades del siglo XXI para su gestión, ordenación y mantenimiento. Y me emociono mucho que desde la universidad, el departamento de publicidad, tomara uno de nuestros proyectos en la oficina como el tema de mi propio padre. Y yo me pegué de esas palabras del DIN de Carlos Betancourt y de Marisabel Rodríguez, a quienes agradezco enormemente esta invitación y a toda la universidad para presentar un recorrido por las iniciativas y por los proyectos que estamos haciendo en nuestro propio patio. Este patio, que es el patio trasero de ustedes, el patio del sur, Sudamérica. Ese patio es un patio con muchas importantes reflexiones desde el paisaje que se están convirtiendo en paradigmas para la sociedad latinoamericana, para la africana, para el sudeste asiático, en la forma como estamos aproximando los problemas de violencia, los problemas de crecimiento de la sociedad. Mi patio trasero, bajo este concepto de que el paisaje contribuye a la reconfiguración y a la transición como un nuevo modelo de valores colectivos en una transversalidad de cohesión, solidaridad y belleza, lo quiero presentar en dos niveles. El primero, como ese concepto del buen vivir, que ya no es calidad de vida, que son los conceptos que nos enseñaron los americanos, los europeos, ahora es el buen vivir, que está arraigado en las culturas indígenas de América Latina, que está arraigado en nuestra forma de ver holísticamente el territorio. Y dos, como esta profesión la estamos desarrollando en mi propio patio, en mi propio país. En el tema de cómo responder tres cuestiones que se harán a lo largo de esta presentación, la primera es, ¿por qué el paisaje? Y esa connotación que tiene tan poética, tan profunda, pero al mismo tiempo tan difícil por lo subjetivo, país, paisaje, paisaje es país, país es paisaje, y paisaje tiene que ver con el que toca la tierra, y eso es paisaje, entonces va muy ligado a ese concepto de la sociedad latinoamericana. Y cómo lo convertimos en una política, y cómo empezar a empoderarnos desde las diferentes instancias, no el empoderamiento de poder hacer proyectos, sino también de convertirlo en una política pública, leyes, decretos, y que ese concepto abstracto del medio ambiente sea cambiado por el paisaje, paisaje humano, paisaje rural, paisaje cotidiano, pero más aún el paisaje del día a día, que es el que está más deteriorado. ¿Y cuáles serían los beneficios de tener esa herramienta política, a nivel local, a nivel regional, y a nivel global, que es lo que presentamos? Porque el paisaje tiene una connotación desagrada. Si uno mira, antes de que llegaran los españoles a la sabana de Bogotá, esto era lo que había en la sabana de Bogotá, unos extraordinarios humedales, unos riquísimos bosques, unas montañas llenas de recursos, de oro, de avifauna, y esto es lo que hay hoy. Es una ciudad de 8 millones de habitantes, 58 kilómetros de longitud, uno de los mayores crecimientos urbanos en Latinoamérica, a raíz de esta guerra que vivíamos, que aún tenemos el problema de la violencia con la guerrilla, pero fue que tuvimos el narcotráfico. Entonces, Bogotá recibía anualmente de 200 a 300 mil habitantes que se poblaban en esos cinturones. Pero no podemos decir que volvamos a esos ecosistemas naturales, es un sueño. Pero lo que sí podemos, a través de nuestra profesión, es entrar a un concepto de esperanza. Porque la esperanza es acción, porque la esperanza tiene poética, la esperanza tiene maneras y nos da herramientas para reconstruir esa relación simbiótica entre nosotros y la naturaleza degradada. Entonces, estamos reinventando esas nuevas formas de paisaje, pero a través de una experiencia de la belleza, porque ética y estética van de la mano. Y la naturaleza siempre es un estado cambiante. Entonces, mientras nosotros aprendamos a entender esos cambios de la naturaleza, podemos decir que podemos tener nuevos patrimonios. Y ya el patrimonio del siglo XXI no es como el patrimonio del siglo XX o del XIX, que era la arquitectura. El patrimonio del siglo XXI, es esos nuevos proyectos que desde el paisaje estamos reconfigurando. Porque a través de estos elementos del nuevo paisaje, estamos modificando la ciudad. Esa ciudad fragmentada, herida, esa ciudad llena de problemas sociales, llegan todas estas propuestas de cohesión, de integralidad, a tejerse, a hacer tejido social, a generar corredores de biodiversidad, a generar amor, y a tener propuestas con un cariz de sensualidad, en lo que llamamos sex on the landscape, una propuesta de modificar estas acciones. Y hay algo también muy importante, es el espíritu del lugar, que es básicamente la voz de la gente. Y es lo que más nos enriquece como profesionales. Es que trabajamos por y para la gente, con nuestra herramienta que es la naturaleza, la tecnología, el arte, y feliz de tener a Adin con nosotros, para que mire también como el arte hace parte de toda nuestra esencia. Y a través de la IFLA dijimos, tenemos que hacer una convención global de paisaje. La Convención Europea de Paisaje, que fue aprobada en el año 2000, hoy 38 países han firmado esta iniciativa, ha sido la inspiración para que desde la IFLA hiciéramos una propuesta de iniciar estas actividades a nivel local, regional, global, y empezamos por Latinoamérica. Ahora hablaré con más detalle. África se unió, influenciada también por Europa, Australia y Nueva Zelanda, con sus cartas de paisaje. Y todo comienza a tener una aceptación a nivel de las instituciones como UNESCO, ICOMOS, firmamos iniciativas con la Unión de Arquitectos, con ISOCAP, de los planificadores, y es así como nace la iniciativa latinoamericana de paisaje. que es básicamente una estrategia de unirnos a través de cartas de paisaje, a través de acciones específicas, a través de entender que esta Latinoamérica es un crisolo tangible de comunidades que es tan diverso, tan rico, que la apuesta es cómo salvar desde nuestro quehacer profesional esta diversidad, pero también cómo entender las tradiciones locales y mirar que esas tradiciones locales son básicamente el concepto de sostenibilidad, porque uno sostiene cuando tiene este tema de entender cómo manejan el suelo, la geología, la topografía de estas comunidades. Pero también entendemos que es un continente muy urbano, que es un continente de ciudades, que es un continente donde el trabajo del paisaje urbano es fundamental. Y es así como en este contexto, en esta expresión tangible de la diversidad, nace la iniciativa latinoamericana de paisaje. Son 12 países, 18 países realmente, 12 con sus cartas de paisaje. Nos vamos a reunir en Buenos Aires a debatir aún más. Esta LAI nace en Punta del Este en el 2011, en Medellín en el 2012. Se firma entre 400 personas, 23 países, 96 estudiantes, y es un momento de joy, de alegría, de trabajar todos colectivamente por esa visión de un continente unido a través del paisaje. El Río Más 20 fue una de las iniciativas con mayor alegría recibidas. Hace seis meses tuvimos el segundo foro Guayaquil y aquí nace esta iniciativa como una tomada de las hojas, es como una ameba que cada vez va creciendo más. Se compone de cartas de paisaje, los clústeres de sociedad civil, de educación, de publicidad, de comunicación, y a su vez toda una serie de personas que nos apoyan en la iniciativa y convenios que hemos firmado como con el Observatorio de Paisaje de Cataluña. Queremos apuntarle a la ley de paisaje o a leyes blandas. Queremos en Argentina discutir más allá. Tenemos abogados, economistas. Es una visión muy fresca, muy completa. En México vamos a hacer la primera Bienal Latinoamericana de Paisaje al cual los invitamos a que envíen sus proyectos. Yo dejo con María Isabel toda la información y en el año 2015 vamos en Bolivia a hacer la presentación de Bolivia, la ley de paisaje, la ley de paisaje en Venezuela, la ley de paisaje en Chile, Costa Rica liderando todas estas sinergias, Venezuela, Paraguay con su carta de paisaje, Canadá se nos ha unido y en Canadá están preparando la iniciativa de las cartas de paisaje. Vamos a hacer un segundo simposio y tenemos a Puerto Rico que queremos que se una a toda esta iniciativa ustedes ya tienen la profesión consolidada pero hay que trabajar más por este tema del paisaje. Los clústeres trabajan en diferentes formas, tenemos el blog y la página web, el clúster de las buenas prácticas, el clúster de la sociedad civil para mostrar mostrar ese patronato del paisaje, el clúster de la educación liderado desde Medellín con Gloria Ponte la colega de María Isabel, el clúster jurídico porque si algo adolecemos es una plataforma de leyes, decretos que nos soporten a todos y de aquí la importancia de Puerto Rico nos puede ayudar mucho en el tema de la ley de la profesión y los convenios como anotaba que hemos suscrito con el observatorio con la asociación española de paisajistas. Como ven todas estas iniciativas demandan de una profesionalización de mejores profesionales de la arquitectura del paisaje con los mejores estándares y es aquí donde es una invitación a que seamos los mejores que nos sintamos en complejo frente a otras profesiones porque finalmente cuando la gente no entiende se torna agresiva pero en la medida en que potenciamos nuestra profesión la divulguemos hagamos las cosas bien seguramente cada vez nos van a respetar más y es así como haciendo ese corte de estas iniciativas ustedes dirían uy está vieja habla y habla y habla de iniciativas pero ella que hace pues el tiempo nos da para hacer las iniciativas pero también para trabajar en mi propio patio y en este patio que trabajamos es el patio colombiano donde fundamentalmente para nosotros el ser humano es en el centro de de approach tengo la fortuna de tener un socio que es mi marido que es un japonés que es biólogo pero es arquitecto paisajista y es humanista ambiental y tiene una cosmovisión de la de la vida y de la profesión que me la ha transmitido con 25 años de matrimonio y de trabajo colectivo y esa esa visión que que él lleva desde que llegó a la oficina desde que llegó a Colombia es modelar a través de la naturaleza no pelear con la naturaleza y nos ha introducido en esa bondad de trabajar para el ser humano para los paisajes cotidianos pero entender que todo es un continuum que todo es interrelacional que el suelo el aire los árboles el agua y así cuando construimos y hacemos paisajes cotidianos es trabajar todo integralmente entonces recolectando las aguas los rain gardens los roof gardens los wall greens los sistemas percolantes todo es micro organismos del suelo y todo esto nos lleva a repensar y a decir que si somos los mejores para manejar esa estrategia holística porque somos transdisciplinarios entonces comenzamos hace muchos años en un discurso bueno están las tres profesiones pero cada una aislada está faltando un un centro algo que las cohesione eso que es como conectarlas las profesiones del hábitat pero encontramos que la cultura cultura significa cultivo cultivo es paisaje o sea la cultura es paisaje pero aquí faltaba algo que era la ingeniería porque están todas las profesiones del hábitat y el 80% según los cálculos que hemos realizado en Latinoamérica de los contratos de construcción de infraestructura los tienen los ingenieros tenemos que aliarnos con los ingenieros no peleamos más con los arquitectos dejémoslos un poquito de lado vámonos de socios estratégicos con los ingenieros empoderémonos con ellos ampliamos ese core de cultura y naturaleza y trabajar en un sistema multidisciplinario cruzando temas trabajando las múltiples escalas pero también los niveles de complejidad explicándoles y haciéndoles entender que esta es una profesión completa que no es hacer jardines que no es sembrar árboles que no es hacer una terraza aberta y que va más allá y que implica todas las escalas como lo explica muy bien Carl Stein en sus gráficos y que esta infraestructura va desde la infraestructura verde green con todas las variedades escalas tamaños con la infraestructura azul pero más aún con la infraestructura gris o brown como la quieran llamar que es donde están los recursos que es donde está nuestro rol es como acompañar en los procesos de los metros de los transmilenios de los aeropuertos de esas grandes infraestructuras y es ahí donde también queremos trabajar desde la visibilidad colectiva de Latino America y tras la colación un poco Medellín porque Medellín resume ese sueño Medellín una ciudad con el índice mayor de mortandad y de muertes se ha convertido en el nuevo paradigma de recuperación urbana recuperación social recuperación de la dignidad y una ciudad donde la gente es feliz y la estrategia es del miedo de la desesperanza a la esperanza y fue a través de una estrategia de un proceso acompañado por el Banco Mundial por la UNESCO por cantidad de entidades pero toda la sociedad civil se volcó a hacer de Medellín un proceso colectivo de ciudad para la vida y utilizó un nuevo concepto que es el urbanismo social en el que básicamente la filosofía era si vamos a darle a la gente pobre la gente de las favelas de las comunas hagamos proyectos de calidad escuelas de calidad y todo esto venía por la revolución y la transformación que había tenido Bogotá con Peñalosa Fajardo que era el alcalde que empieza a hacer toda esta transformación incluye arte arte y cultura como lo anotamos en esos gráficos del coro arte y cultura son unos sanadores sociales si las cosas están bellas no hay vandalismo pero también seguridad cuando una sociedad se segura a través de esos faros que eran unos elementos o son unos elementos arquitectónicos donde los rayos láser de colores le dicen a uno tranquilo está acompañado aquí hay seguridad aquí hay respuesta del estado pero también una gran dosis de planificación planificación estratégica conectividad vial y ya pasa después de Fajardo viene Aníbal la vida con una nueva estrategia que dice listo ya de la esperanza a la vida y que es la vida entonces la vida es unir a todas estas profesiones de la verdad para que a través de la de la ser espacios para la vida esta sociedad vaya sanando aún más entonces se ilumina ese Medellín con proyectos de seguridad con parques bibliotecas públicas jardines espacios para la cultura conectividad a través del cable metro proyectos puntuales urbanos y tenemos una sociedad de niños felices estos niños nunca habían tenido espacio público estos niños son pobrísimos y se les da un espacio público unas escuelas unos colegios de calidad Medellín demostró que invertir en la sociedad a través de estos proyectos baja la violencia la violencia bajó en un 80% el 30% del presupuesto se invierte en el urban landscape eso es la mejor respuesta para generar territorio de vida y ha entrado en una etapa y yo fui jurado de este concurso internacional de un Medellín para la vida la recuperación de todo ese gran río que va a permear a entrar a la ciudad de Medellín con todas las tecnologías modernas de amigable con la naturaleza y entro a la última parte de mi conferencia aunque es un poquito larga trataré de terminarla con tiempo mostrándoles que hacemos en la oficina trabajamos como decía María Isabel en cuatro niveles de actuación lo que llamamos el urbanismo ambiental macro proyectos planes de recuperación hídrica recuperación geoporfológica luego la arquitectura del paisaje el diseño urbano y el espacio público somos jóvenes de espíritu la gran mayoría con una maestría un título tenemos como esa esa filosofía de vida y se la se la transmitimos mucho a nuestros clientes que ya ha dicho toda la vida y tiene 70 años y él dice primero la vida luego los espacios y luego los edificios o sea de la arquitectura entonces esto es como en esencia lo que le transmitimos a los clientes y en mi propio patio que es el pago por adopción yo soy de la zona cafetera pero llevo 28-30 años viviendo en Bogotá una ciudad muy compleja pero una ciudad que me abrió sus brazos nos recibió y hemos trabajado en todas las escalas del territorio de Bogotá tuvimos una oportunidad excepcional junto con el alcalde penalosa y mocos de esa transformación urbana y colectiva de Bogotá una Bogotá para la vida y escala humana a través de transformaciones en el espacio público el sistema de parques revertecer a Bogotá las ciclorrutas y Transmilenio en el que mi esposo como asesor del grupo japonés trabajó allí en el caso de el tema de peatonalizar humanizar Bogotá no tenía calzadas no tenía peatonales fue un trabajo extraordinario desde montar todas las tipologías el manejo de pisos como hacer pompeyanos como conectar y todo esto se convirtió en un decreto que se llama el decreto del espacio público pero tal vez lo más importante fue toda la conectividad a través del sistema de parques una ciudad donde existía porque Le Corbusier y muy buenos planificadores estuvieron en Bogotá en ese proceso Bogotá tenía el espacio lo que no tenía era el empoderamiento de una administración y de una sociedad civil sobre esos espacios y comienza la revolución 2.300 parques recuperados parques nuevos ejecutados recuperación de ecosistemas degradados de humedades la construcción de 350 kilómetros lineales de ciclorruta y tal vez lo que más transformó la conectividad humana fue el proyecto de Transmilenio y hoy eso fue hace 15 años hoy que estamos haciendo en Bogotá estamos recuperando es nuestro este parque que es el parque de la 93 bajo un nuevo concepto los parques que habíamos hecho hace 15 18 años fueron en su momento funcionar pero como todo se modifica cambia este es un proyecto que lo hemos trabajado con la sociedad civil no es con la alcaldía la comunidad empodera se apropia de ese espacio nos invita lo diseñamos tenemos comunicación con ellos trabajamos toda una serie de elementos para reciclar diseñamos el mobiliario diseñamos los sistemas percolantes usamos concretos con materiales como vidrio hoy miramos yo aquí que ustedes tienen laboratorio yo no tenía laboratorio cuando estudié tienen laboratorio de materiales de construcción usen a ese profesor maravilloso para diseñar pisos diseñar mobiliario diseñar esculturas urbanas y todo para que cada proyecto tenga su propia lectura su propia creatividad este es un parque que se va a inaugurar el mes entrante estamos felices de lo que ha sido el producto apenas termine yo le mando a Marisabel las fotos porque ha sido una maravilla el poder trabajar con la comunidad y hablando del patio trasero yo vivo al lado de este espacio en los suburbios diríamos es un pueblito muy cerca de Bogotá donde hemos hecho este parque un promotor se me ha dado a la ciudad al pueblo como una oferta desde lo privado pero es al mismo tiempo un captador de las aguas un regulador del sistema ecológico del proyecto donde se hizo básicamente un parque para la comunidad para los niños un espacio para estar un espacio muy sencillo en este momento cuando les digo que los mejores socios son los ingenieros civiles esto lo ratifica este trabajo que vamos a mostrar ya llevamos nueve edificios aunque no tiene una labor tan social si tiene una labor ecológica porque es a través de empoderar el paisaje en un producto que es para la clase media estos son apartamentos que un ingeniero civil nos invitó a que soñáramos un producto que fuera económico pero bello entonces comienza el trabajo y el trabajo comienza de arriba hacia abajo tejados que reverdecen pero también espacio público que coquetea con la ciudad con verde con escultura y en una forma arriba abajo adentro afuera el paisaje comienza a convertirse en esa en ese vendedor y el valor del mercado este señor hace un edificio y lo vende en tres meses y es impresionante ya llevamos nueve edificios ha sido tan exitoso que el ingeniero nos regaló un apartamento a nosotros entonces miren lo que pueden ustedes conseguir y todo se llama botánica botánica con campo porque para que fuera más atractivo que sonara japonés y es un poqueteo con los cerros orientales es con cosas muy simples muy sencillas invitar a que suban a los tejados Bogotá es frío entonces tener estos espacios y ya es tan impresionante lo que ha ganado que nos invitó a este otro proyecto que es Estrato 3 que allá en Colombia tenemos seis Estratos este sería unos apartamentos mucho más populares pero dijimos de igual calidad la demanda de vivienda es impresionante por lo que les anotaba en Bogotá y es manejar el mismo concepto es arte es paisaje es lúdica es darle a la ciudad calidad pero también nos enfrentamos a problemas como canteras áreas degradadas en los bordes urbanos y en la medida en que si uno recupera una cantera la oficina de planeación le da la posibilidad de densificar un poco más esto todo era horroroso era una cantera de explotación de piedra y de recebo y hoy está convertida en un proyecto de restauración ecológica en un bosque para la vida en un sitio donde gaviones donde cuerpos de agua en esos huecos se han convertido en esos humedales que la comunidad está feliz con ellos el siguiente proyecto es de esos proyectos grandes en Colombia se llama plan parcial está en el sur de Bogotá dos mil quinientas viviendas en un lote de setenta y ocho hectáreas el juego para llegar a este proyecto no nos daba mucha libertad por el plan de ordenamiento territorial por los requerimientos del dueño y también porque básicamente él tenía que ganar nos invitan como urbanistas en todos los proyectos somos urbanistas arquitectos paisajistas y diseñadores urbanos y uno que otro nos metemos por ejemplo en la arquitectura de una portería pero la arquitectura si se la dejamos a los que se la saben hacer aquí el concepto fue kobe no sé si ustedes saben que la carne kobe es una carne que en Japón le hacen masaje lo masan y sostenible le hacen masaje a la vaquita le dan cerveza masaje entonces la grasita se riega por todo pero eso sabe a Dios eso es tímido y eso es como una lingodón delicioso y es casi como un placer y el otro el otro es el churrasco argentino que es un poquito duro un delicioso pero brusco como los argentinos entonces el cliente y es que hay que conocer al cliente el cliente enamorado de la cultura oriental y le digo yo a lo oro así se llama mi esposa le digo inventate algo poético de Japón y le digo no es que ya lo tengo aquí la carne el concepto es el paisaje en red y es regando toda la grasita porque el urbanismo generalmente el setentero ochentero es que las áreas verdes son las residuales las que se dejan por fuera al tipo le encantó aceptó todo y regamos el cobe por todo el proyecto al mismo tiempo le dijimos en Holanda y en Europa están utilizando mucho el concepto Bonner que tiene ya más de 30 años que es generar espacios compartidos donde la calle pasa de todo la calle se juega la calle pasa la bicicleta pasa el carro la calle es aloquinada la calle tiene árboles tiene rain gardens y en esta calle pasa muchas cosas le encantó entonces aprobado le dijimos cambiemos el paradigma de las vías las vías no son vías empecemos por la ruta la ruta es el hecho de caminar de ir en bicicleta y por último las vías aprobado después le dijimos hagamos toda una red de parques pero como sostener los parques cada hectárea cuesta 2, 3 millones de pesos pues involucremos a esta comunidad que el 60% viene del área de campo son son personas que vivían en fincas y hagamos una cultura de cultivos cultivos orgánicos de flores y aprobado y comencemos por trabajar estos parques pero estos parques no van a llevar adoquines estos parques no llevan iluminación estos parques llevan flores pájaros mariposas cambiemos el paradigma de los parques ahora son grandes corredores y ecotomos y hagamos en cada una de las burbujas un parquecito con sitio para la comunidad la cancha el espacio para encontrarse pero también en esos parques lineales la posibilidad de la ciclovía tenemos 22 kilómetros porque la la cicloruta va a entrar vuelve y sale y eso humaniza mucho un espacio en este momento estamos en la primera etapa de construcción de estas dos burbujas y estamos acompañándolos en diseño y en dirección de obra este proyecto no se no lo ganamos pero quiero mostrarle a los estudiantes que si uno es decidido arriesgado uno puede lograr liderar los procesos está la joya de la corona en Bogotá 80 hectáreas de terreno muy cerca del aeropuerto ese proyecto en gris hace 20 años lo habíamos hecho con unos equipos monstruosos que fue Ciudad Salitre ahora esta era Ciudad Can nos invita la presidencia de la república a siete grandes grupos a nosotros a nosotros nos invitan a ser parte con Arup con Steve Davis McCancey y Perry no ganamos pero ganamos una experiencia única porque pudimos llevar el liderazgo en todo el proyecto y el proyecto está montado bajo la perspectiva de una naturaleza que se muta que cambia el proyecto es dice el espacio público es un derecho de todos por lo tanto sobre él montábamos toda la iniciativa también hablábamos de que el paisaje era como una matriz que me iba organizando los diferentes escenarios desde lo macro hasta lo micro también teníamos toda una estrategia de cultura alrededor del paisaje en términos de las tipologías que íbamos a manejar una gran promenada central que era como esa columna vertebral que tejían que cosían pero que también formaban como una especie de centro comercial de cielos abiertos y todo trabajado bajo desarrollo de bajo impacto pero también mirado que todo tiene una integralidad que las plantas los pájaros las mariposas con el ser humano forman un continuo y fue una experiencia maravillosa cartagena es una ciudad hermana de san juan también con su castillo san felipe una ciudad declarada patrimonio de la humanidad una ciudad que nos invita a mirar el entorno de las murallas para recuperar ese paisaje esa sensación de que las murallas hacen parte de una comunidad local y no esa visión de que las murallas tenían de ser para los turistas con un trabajo de muchos meses casi tres años de ir venir es un proyecto complejo costoso desafortunadamente cambian el alcalde los recursos están y el proyecto está entre que si lo construye y no lo construye es toda la recuperación al interior y al exterior de todas las fortificaciones de lo que se llama el corralito que es la ciudad amurallada bajo una estrategia de realzar recuperar conectar sin perder la esencia pero dándole mucha importancia a la conectividad peatonal que se ha ido perdiendo este proyecto nos dio visibilidad en Cartagena y luego nos invitaron a en una de las zonas Colombia tiene un resurgimiento económico impresionante es una vitalidad es como cuando uno ha estado tan frustrado tan violentado por tantos años y de pronto se dice ¡eh! podemos hacer muchas cosas por el país pues la economía está muy dinámica zonas francas sitios de 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 transporte de containers y este proyecto específico es una de las zonas francas más grandes del Caribe con decirles que ese espacio que estamos trabajando ahí son 20 hectáreas eso les puede decir a ustedes lo monumental lo que hicimos fue un proyecto para humanizar identificar ese trabajo en una zona franca generar una especie como de jardín botánico utilizar tecnologías de 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 manejo de las aguas el reciclaje el uso de esa solidación el uso de los vientos el material es todos especiales elementos sombrillas fotovoltaicas para que hasta en las zonas de de comidas de cafetería se produzca ese reciclaje de la luz y fue impresionante porque no solamente le estamos diciendo a los arquitectos cómo hacerlo desde el punto de vista urbanístico sino cómo hacer los edificios y es que así debe ser entonces viene el concepto de latitud lo que hablaba mi 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 latitud latitud 18 la latitud nuestra es 12 a 4 amplia entonces explicándole a los arquitectos que queremos y inclusive les hacíamos hasta el reventil esto es lo que ustedes tienen que hacer como edificio y ahí vamos y vamos ganando la pelea yo no tengo nada contra los arquitectos yo soy arquitecta pero a veces ellos con su talante nos han despreciado un poquito eso y en cartagena quise mostrar este proyecto porque ustedes tienen muchos proyectos de resort de campos de golf nos da un poquito de pena decir que hemos diseñado un proyecto de campo de golf porque va contra nuestros principios pero lo que hicimos fue socializar con el diseñador del campo de golf y decirle vamos a hacer un campo de golf pero hagámoslo sostenible usemos toda la estructura vegetal que tiene y ha salido un diseño en este proyecto que es muy cerca de la zona norte en cartagena un campo de golf con un alto riesgo con una swing no sé todo lo que dicen los golfistas muy atractivo y estamos en este momento en la primera etapa hicimos también urbanismo paisajismo diseño urbano y el diseño de las porterías y de los puentes que cruzan los dos lotes porque es un lote de doscientos ochenta hectáreas en las que tenemos ecolotes ecolosh tenemos búngalos esta es la portería manejada con 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 toda esa riqueza y exuberancia de la zona grandes manglares que no nos queremos tocar pues en medio de esos manglares elevados unos búngalos en las zonas donde no hay manglar unos ecolosh hasta les decimos a los arquitectos cuantos pisos que materiales como hacer el retroceso para que no se pierda esa riqueza del sitio en la zona donde había una cantera pedir permiso para hacer una piscina lagón nos la han aprobado y todos los arroyos conectarlos a través de toda una actividad lúdica cero motor y pedirle a los arquitectos que diseñaran una arquitectura sencilla cromática que casi que se perdiera en el paisaje y termino mi charla con mi tierra entonces como estábamos hablando de patios este es el patio donde yo nací es el Quindío donde está el mejor café de Colombia acaba de ser el año pasado nombrado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad y se siente uno feliz cuando la casa está en orden porque ese es como el rol del arquitecto paisajista del arquitecto del urbanista y que pasó para que ese territorio fuera declarado patrimonio de la humanidad es un territorio bañado por unos suelos volcánicos por una geografía sensual de bambús de cafés de guaguas de aves de cantidad es una de las regiones con mayor riqueza de 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 aves tenemos el oso nuestro pequeño oso también hay muchas mariposas que esto nos llevó a hacer una serie de estrategias que mostraré más adelante una arquitectura de mucho color de mucha textura y es de adobe es de tierra una forma de apropiarse de la naturaleza de 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 generar también el que son casitas pegadas a a la vivienda y una cultura del jeepau esto es divino esto es eh los trasteos como se llevan de un sitio al otro y los estoy invitando para que en octubre del 2 al 5 me acompañen en un simposo internacional sobre paisaje cultural y viene mucha gente conferencistas importantes y quiero invitarlos a que compartan conmigo la buena mesa din la comida la comida paisa esta es en la finca donde somos 8 hijos los yernos los tíos los amigos entonces es una casa muy grande desde el año 86 hemos estado comprometidos con mi región eh hicimos el primer plan verde para Colombia hicimos el bosques de la vida recuperar eh el patio trasero las cañadas los guaduales eh diseñamos el jardín de las mariposas en el jardín botánico se recuperaron grandes extensiones de laderas en el centro de la ciudad se tejió se peatonalizó y se hizo un recorrido como el museo del café en esto fuimos coordinadores estamos trabajando para que el tema de movilidad en las estaciones en la ciudad se abran balcones la ciudad fue producto de un terremoto hace 10 años eh perdió mucho de su carácter urbano se recuperó muy rápidamente pero con muy mala arquitectura muy mal espacio público y estamos en esas y parte de ese reto de este de este simposio es como nos reinventamos este nuevo paisaje de esta ciudad cafetera ahora patrimonio de la humanidad y termino cerrando con la diapositiva del patio trasero un proyecto que hicimos con la comunidad de estos edificios como una evocación a través del arte cogimos unos tubos la inspiración vino de unos juncos de Brasil que los torcimos de igual manera torcimos estas varas sacamos unos pelos como como simbolizando un bosque de luz un bosque de esperanza y hay un elemento de agua que son las aguas recicladas del edificio que conecta toda la gran plaza central y digo es una oportunidad enorme poder trabajar también esta escala pequeña llegar al detalle de la profesión y termino agradeciéndole al BIN a María Isabel y a todos ustedes la latitud es fundamental más por menos si esos somos hacemos más por menos que maravilla esta profesión y acompáñenos en todas estas iniciativas que a través de María Isabel y de todos los quiero invitar estudiantes acompáñenos acompáñenos en la ley hagamos fuerza en Latinoamérica hagamos ruido pero trabajemos muy bien muchas gracias las crecientes de los ríos y fíjense que tanto en Europa como en los Estados Unidos la ley establece que una responsabilidad al país aún hoy en los tiempos en donde las inundaciones eran tan graves la ley establece aún hoy la responsabilidad al paisajista en el tema de las inundaciones es decir que un poco el control del territorio en términos de escorrentías de la relación con los subredales con los ríos era y es un tema clave en el paisajismo pasando a los temas que preguntó entonces María Isabel en este momento queridísima amiga y colega María Isabel lo que quiero comentarles es que sí hay unos aspectos muy importantes del paisajismo y a los cuales se refiere la ley y va en toda una gama diferente de asuntos por ejemplo el tema de qué significa por ejemplo la arquitectura de paisaje dentro del producto interno en todo el país sería interesante hacer el ejercicio en términos de empleo producción alternativa o producción directa esto es un punto importante otro punto importante es como actividad como dinamizador económico pero algo muy bueno ustedes saben que nuestra profesión sobre todo después del siglo después de la segunda guerra y sobre todo en este siglo como Martita lo dice muy bien y yo la cito a ella se ha diversificado enormemente la profesión a finales del siglo y en este principio del siglo XXI y esta diversificación tiene que ver con lo que se ha llamado las que pasesme que ustedes deben haber oído o leído en algún sitio y esta entonces esta evaluación del paisaje tiene que ver con cuando ustedes van a hacer un mortgage y les dicen bueno les presto dinero o no les presto dinero mandan un evaluador pero algunos de nuestros colegas en todo el mundo tienen con especialidad establecer cuál es el valor del paisaje entonces esto tiene que ver en dos niveles qué pasa con este paisaje de tales características si lo altero o si no lo altero y esto es desde el punto de vista del costo de beneficio individual pero si vamos al punto de vista del costo beneficio de la sociedad qué pasa cuando destruimos el valor paisajístico o mejoramos el valor paisajístico de un barrio de todo un sector estamos modificando el valor de la tierra entonces hay un término además de las partes prácticas de producción además de las partes de control de desastres y de funcionalidad urbana esta otra parte de que una de las cosas más queridas del paisajismo como es la significación justamente además se expresa económicamente en términos de que le da un valor agregado a un barrio o sitio o lo demás ustedes saben que cuando UNESCO le da carácter a una como a la zona maravillosa que de hecho tiene que ir a Colombia a ese simposio que va a ser increíble es patrimonio de la humanidad entonces hay ciudades que son patrimonio de la humanidad o sitios pero si usted ese sitio le construye como pasó en algún país de Asia una torre de 20 pisos donde no iba la UNESCO le quita su título de patrimonio de la humanidad es decir que de alguna manera no solo en la producción en la evaluación sino también en el mantenimiento en el manejo del paisaje hay un valor económico que proviene son todos los valores productivos y de sostenibilidad y de funcionalidad urbana pero hay además este valor agregado o este valor tan importante desde el punto del significado que si preservamos el paisaje lo mantenemos o lo aumentamos pero que si lo dañamos lo disminuimos bueno muy claro pero no me pregunten más nada bueno pues solamente agradecerle a Marta el privilegio de haberla tenido aquí con nosotros que dejó hablándoles hace un tiempo ya los estudiantes así que muchas gracias a todos por su asistencia antes de que se te olvide las personas los profesionales licenciados hay una lista que se te olvide que se te olvide de la la que se te olvide te olvide que te olvide que te olvide los intereses